¡Suscríbete! Creo que no es tan mala idea. Lo hemos comentado con los abogados y ellos también creen que es la única opción de que Úrsula salga libre. ¿Estás dispuesta a ser el símbolo de nuestra lucha? Bueno, esperemos que haya una mujer entre el jurado que se apiade de su situación. Incluso puede que conozca el infierno por el que ha tenido que pasar al lado de ese hombre. Aunque esa mujer tendría que convencer al resto de que soy inocente para que todo esto sirviera de algo. Bueno, tengamos fe. ¿Sois conscientes de que apareceréis en la prensa todos los días durante el juicio? Sí. Sí, no me importa. Con tal de que todo esto vaya bien para mi mujer. Solo espero que mi hijo pueda disfrutar de su madre, al igual que cualquier otro niño. ¿Está bien? Entonces pongámonos a trabajar. No hay ni un minuto que perder. A ver, Celia, antes de que te vayas me gustaría hablar contigo un momento. Gabriel, ¿te importa dejarnos a solas? Sí, claro. Celia. Tú dirás, me gustaría dejar clara una cosa. No soy abanderada de nada, ni voy a serlo nunca. Entonces, ¿por qué has escogido esta estrategia de defensa? Porque no quiero morir, Celia. Y si hay alguna posibilidad voy a aferrarme a ella con uñas y dientes. ¿Está bien? Me doy por enterada. Ahora he de irme. Y Celia, gracias por todo. Sé que no tiene que ser fácil para ti ayudarme después de lo que os hice a ti y a tus hermanas. Ahora que estamos siendo sinceras te diré una cosa. Si voy a intentar ayudarte en este juicio no es por ti, sino a pesar de ti. Yo sí creo en una causa y voy a luchar por ella. Quiero abrir un camino de justicia para las mujeres. Ahora sí me disculpas. Apenas lo ha probado. Perdón. Digo que... que apenas ha probado a cabo. Y en la clase estaba distraída. ¿Se encuentra bien? Tengo una sensación muy extraña en el estómago. Por eso quería salir de casa. Pero me viene muy bien estar contigo. Me alegra mucho que diga eso. A mí también me gusta estar con usted. Ahora y siempre. Gracias. Creo que... que le voy a decir algo. Pero no sé si voy a poder. ¿Arriesgarse nunca es malo? ¿En serio? Es que yo... se me dan muy mal las palabras. Benito, ¿qué haces? Perdón, he sido muy brusco. No es solo eso. Lo que intentabas hacer está fuera de lugar. Pero que no se vuelva a repetir. ¿Pero no me ha dicho que me lanzara? ¿Que por eso quería estar a solas conmigo? No has entendido nada, Benito. ¿Entonces no... no quieres ser mi novia? Ya sé que no puedo ofrecerle gran cosa, pero... pero la quiero. Lamento si te han confundido mis palabras, Benito, pero... yo no siento lo mismo. Entonces lo... lo que siente por mí es... ¿Qué? ¿Cariño? Sí. Y aprecio. Eres como el hermano pequeño que nunca tuve. Hermano pequeño. Qué bien. Mira, si quería salir de casa es porque... todo esto del juicio de Úrsula es muy confuso. Necesitamos mujeres en ese jurado, pero si lo conseguimos... ¿Esto es lo que me preocupa? Sí. No sabe pensar en otra cosa. Siempre la causa sufragista. He de irme. No me encuentro muy bien. Benito. Siento si mis palabras te han erido. No, tranquila. Tampoco es para tanto. Si a usted no le interesa ya encontrar a una mujer guapa y cariñosa que quiera ser mi novia. Será por mujeres. No habría... Benito, aunque voy a estar muy ocupada con el juicio de Úrsula, por las mañanas a primera hora todavía voy a estar libre. He pensado que quizá podríamos recuperar las clases. No, gracias. Creo que ayer me quedaron bastante claras cuáles son sus prioridades. El sufragismo y el juicio a esa amiga suya. Tú quieres defender a Úrsula, ¿no es así? Por supuesto. Pues a veces la mejor defensa es un buen ataque. Conseguiremos llegar tanto a la gente de a pie como al jurado. ¿Y cómo? Contándoles su verdadera historia. Tenemos que explicarles cómo te trataba Damián. Que vean que lo mataste en defensa propia. Blanca.